¿Cuáles son los datos de paro en la Comunidad de Madrid? Los datos de paro en la Comunidad de Madrid son peor de lo que esperábamos en UGT y son peores no sólo por la pandemia, que lógicamente ha influido, sino también por el modelo productivo que tiene la comunidad, que se basa fundamentalmente en el turismo. Esto es algo que hay que cambiar en dos fases. En una primera fase debemos hacer una atención especial y una protección especial a las personas en situación vulnerable estamos hablando de personas en ERTE, personas en situación de desempleo y personas que tienen un trabajo precario a tiempo parcial o temporal y una segunda fase más a largo plazo y negociada a través del diálogo social con la Comunidad de Madrid, donde hablemos de una transformación del mercado laboral hacia un modelo productivo que no sea sólo el turismo. Tenemos que ir hacia la economía circular, hacia el empleo verde, hacia la investigación y hacia la digitalización de la Comunidad de Madrid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!